Muy buenas tardes, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos aquí en el Centro de Servicios La Yaguara. Anunciando al pueblo de Venezuela y en cumplimiento de instrucciones del Presidente de la República, estamos incorporando a la Brigada Especial de Atención de Emergencias, nuevo equipamiento. Es una brigada que creamos el año pasado para atender todas las emergencias del Sistema Eléctrico Nacional. Estos dos vehículos tipo Rosenbauer de fabricación alemana los hemos recuperado al 100%. En tiempo de adversidad, la fuerza trabajadora se levanta y avanza. Y hemos recuperado estos dos Rosenbauer que tienen capacidad para polvo seco, polvo químico seco, para espuma y para agua. Tiene las tres modalidades. Así como también, estos cisternas, le hemos incorporado este nuevo dispositivo, que es con la inventiva de nuestros queridos hermanos bomberos y bomberas que se incorporan a esta Brigada de Atención de Emergencias. Hemos colocado este dispositivo especial que tiene un sistema de bombeo y también tiene la capacidad de ligar el agua con la espuma para ser más efectivo en el combate de incendios. Igualmente, estamos entregando una dotación de 168 extintores, de 150 libras. Pero bueno, aquí lo más importante, lo más importante es que queremos informar que las comunidades organizadas se incorporan de manera voluntaria a esta Brigada Especial de Emergencias. Aquí tenemos 100 compañeros de las comunidades organizadas. El pueblo organizado, solo el pueblo salva al pueblo. Bienvenido, hermanos y hermanas, a este equipo de trabajo como voluntarios. No solamente eso, sino también en la georreferenciación de las subestaciones del Sistema Eléctrico Nacional donde ellos viven, donde viven sus familiares, para atar mosca. Atento con el sistema, cualquier cosa que se presente en la subestación, informar de manera inmediata. Y esta esférica para extinción contra incendios, también hemos adquirido un lote importante para distribuirlas a las 938 subestaciones del país y atender cualquier conato de incendio en el Sistema Eléctrico Nacional. Más tarde vamos a hacer una demostración de cómo funciona para el debido conocimiento tanto de los integrantes de la Unidad de Emergencias como los compañeros voluntarios y voluntarias que se unen a esta Brigada de Emergencias del Sistema Eléctrico Nacional y inviten a los compañeros a que se sumen a esta brigada para atar mosca con el Sistema Eléctrico Nacional. Igualmente, estamos activando con 176 brigadistas el Plan Nacional de Fumilación. Aquí tenemos todos los equipos, todas las herramientas. Allá tenemos el personal listo con la instrucción debida para avanzar en el Plan Nacional de Fumilación a todas las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional para evitar la falla por motivo de animales, también para garantizar la atención a los operadores, a sus estaciones. Y bueno, aquí está todo el material que se va a entregar en los 24 estados del país, se va a desplegar hoy para comenzar ese Plan Nacional de Fumilación en todo el territorio nacional, iniciándonos con 176 brigadistas con todo su implemento, equipo. Atención también a las colmenas de abeja, que también se presentan en las subestaciones, en las plantas de generación. Y bueno, todo este plan está concatenado en el Plan Estratégico del Sistema Eléctrico Nacional para el 2023. Todo está integrado. Que se trata del mantenimiento integral al Sistema Eléctrico Nacional, que forma parte de este plan. Y finalmente, estamos iniciando el Plan Nacional de Control de Vegetación. Están entregando más de 10.000 herramientas, materiales y equipos. Aquí conmigo tengo una representación de los 3.500 hombres y mujeres que están desplegados en todo el país. Para atender de manera prioritaria 368 corredores, más de 8.000 kilómetros de vías de acceso, y más hombres de 42.000 hectáreas este año 2023, donde el año pasado culminamos de manera exitosa, con una efectividad del 98% en todo el control de vegetación del Sistema Eléctrico Nacional. Es una parte muy importante para nosotros, porque de eso depende la atención de averías y fallas. De eso depende de que no se disparen las líneas, los corredores, con la vegetación en el periodo seco, con los incendios forestales, y en el periodo lluvioso, con las lluvias, con la vegetación alta. Por eso pues que estamos empeñados en seguir avanzando para garantizar la seguridad, la confiabilidad y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Este año 2023 vamos por más, y estamos seguros que junto al pueblo organizado, nosotros venceremos.